Bienvenidos al Mangú de la mañana hasta las 11, 2 horas de octavos y de emoción. Voy para allá, espérate. Voy para allá, ok. En el desayunador está un solecito que siempre villa con luz propia y anda muy bien. Ay, de sol a sol. Oh, sí. Espérate, de sol a sol, porque ella es el sol, porque hace irradiante. Es verdad. Pero anda con alguien cuyo nombre es sol y también nos ilumina y nos da calor culinario. Vamos a presentar a Magnolia Casa en el desayunador. ¿Con quién estás, Magnolia? Hola, hola. Que viva este viernes. Un gran regalo de Papá Dios, que vamos a quitarle el plástico y a disfrutarlo como se debe. Siempre, como les digo, haciendo el bien y haciéndolo bien. Vamos a vivir bonito este día. Es viernes social, ya viene el fin de semana, es la antesala. Y por eso yo sé que la Chef Sol, que está conmigo. ¡Eso! ¡Eso es fiesta, esto es compartir, señores! Saludo especial desde aquí, desde el Bangu de la mañana. Yo feliz, como siempre, de compartir con ustedes algunas recetas. Siempre es fácil. Pero ustedes lo pueden hacer en casa. Hoy celebramos, hoy es viernes. Celebramos el éxito que tuvo Alex por la ONU. Celebramos todo. Y para eso vamos a hacer un compartir en el día de hoy. Vamos a hacer una tablita, una picadera fría o una tabla de sacurtería, como se llama. Vamos a saborizar un queso con nueces picadas. Puede ser macadamia, como la que tengo hoy, pero puede ser cualquier tipo de nuez. Con mermelada y también vamos a enseñarle a ustedes a que puedan hacer la famosa flor de la picadera que se hace en una copa. ¡Ay, qué bien! Que la tenemos por aquí. Así que hoy aprendemos. Que siempre la vemos muy linda, como en el centro de la tablita. Hoy voy a aprender a hacerlo porque la tablita de la maldad me acompaña para hacerla. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Ruedala, 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 Chef Sol. No se pierda el Bangu, hombre. ¿Por qué la tablita de la maldad? Porque en esa tablita yo la utilizo para hacerle maldad a todo el televidente que está viendo y que no lo puede disfrutar. Pero sí puedes aprenderlo a hacer en casa. Ah, pues aquí vamos a hacer maldades todos hoy porque vamos a comer de la tablita de la maldad. Así que ya usted sabe, esté muy pendiente para ver cómo se prepara una deliciosa, una rica tablita para compartir en casa este fin de semana. Pero eso es para de una vez. Si no tiene plan, comience a invitar a esa gente chula con la que usted quiere compartir su tablita este fin de semana. E incluso hablando ahí, conversando en la casa, puede ir preparándola y hacer de esto una cocina social. Porque de eso se trata también. Claro que sí, de compartirlo. Y si no, invítenos a todo el equipo del Mangu va para allá. ¡No, no, no! ¿Por qué? Porque hay que recordar que con nosotros aquí está la Chef Sol. Chef, ¿qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo ahora porque yo no sé si entre el salón, entre las actualizaciones, te meta, entre la narración de Diana o la ardilla. No sé saber cuál de las dos quedó mejor, pero le quedó espectacular. No, y tenemos que comenzar porque ahora temprano la gente hace su lista de supermercados para el fin de semana. Entonces, para que usted sepa qué va a comprar para armar su tabla. Y para que se actualicen, que no es solo meta que se actualiza, actualícense en la cocina también para que puedan recibir a sus invitados y brillar, como siempre. Pero miren aquí, lo que vamos a hacer con una naranja. A ver. Puede ser con un cuchillo que corte un poco más. Vamos a hacerlo con este porque en mi cocina el que no se puede tirar... Se jondea. Exactamente. En buen dominicano. Entonces, vamos a hacer este corte con la naranja. Puede ser con kiwi. Vamos a intentarlo. Te miras, ahí te uvas, fresas. Sí. Vamos a intentarlo aquí. Para decorar la tabla, ¿verdad? Sí. Esto le da un toque de color a nuestra tabla. Y lo vamos a hacer así. Bueno, y el que quiera comérsela también, ¿eh? Porque es muy saludable. Voy ahí, voy ahí, voy ahí, voy ahí. ¡Oh, mira el corte! ¡Guau! ¡Qué lindo! Parecen rosas, flores. Sí. Esto es para darle un toque a la bandeja, como le vamos a dar con la flor que vamos a hacer en la copa. Bueno, esto es simplemente con el embutido que desees. Importante con esto, para alguien que mencionó ahorita a la compañera que dijo que lo hace, pero no siempre le sale bien. Ahí voy, chef. El embutido que desees, no, porque no todos se pueden moldear. Señora, no es con salami cortado en la casa, tiene que estar finito. Miren, el corte tiene que estar delgadito, así como esto, porque si no es raro. Exacto. Ciertas restricciones aplican. Estamos hablando de peperoni, mortadela, puede ser jamón. Esto se hace fácil, solo vamos intercalando capitas. Importante con esto, debe de ser impar. No deben de ser pares los pétalos. Es para simular una rosa natural. Y le vamos a ir colocando pétalo sobre pétalo. Lo facilito que lo va haciendo, chef. Es sumamente fácil. Todo en mi cocina es sumamente fácil. Podemos colocar siete, ocho, nueve, once, que sean números impar. Le puedes colocar un poquito más si deseas. Y simplemente vamos, volteamos y colocamos sobre. Oh, wow. Y ahí está. Y ahí está. Mira qué linda. Y comestible también. Ahí está. Ay, qué bonita. Y qué rápido. A veces uno piensa que hacer ese tipo de detalles toma demasiado tiempo. Y que no nos va a salir. Miren qué rápido. Y lo siguiente. Qué vas a hacer es saborizar un queso. Miren, no le tienen que dar forma. Simplemente como viene en el empaque. Este es queso crema. Este es queso crema. Vamos a ver si los guantes me ayudan. Tú que no tienes guantes, vamos a ver si me ayuda por ahí. A ver si yo lo puedo lograr. Claro que sí que lo puedes lograr. Bueno, no, chef. Tú logras el salón. Tú logras la actualización de meta. Y ahora mismo sí se logró. Miren ahí. Sí se logró, se logró, se logró, se logró. Vamos a sacar del empaque el queso en la misma forma que está. Ah, para ponerlo en una bandejita, ¿verdad? Señores, el cuchillo. El cuchillo. El cuchillo. ¿Quién era que cantaba ese cuchillo? Freddy Gerardo, ¿verdad, Diana? Freddy Gerardo, el cuchillo. La voz de mantequilla. Podemos buscar en casa un cuchillo que corte un poquito más. Tiene que ayudarme. Freddy Gerardo, el cuchillo. Exactamente. El queso tiene que estar frío. Por eso lo tenía en hielo. Y aquí simplemente con la misma forma que tiene. Ustedes le pueden dar otra forma. Miren, simplemente lo vamos a pasar por nueces. Ay, qué lindo. Esto es facilísimo, miren. Nueces picaditas. Aquí tengo macadamia, pero puede ser cualquier tipo de nuez. Y le pueden dar la forma que ustedes quieran. Le pueden poner granberry, deshidratada. Lo que ustedes deseen. Miren, ahí lo tenemos. Le podemos dar la formita. Pero este lo vamos a colocar así como está. Lo vamos a colocar por aquí. Se le puede poner bacon también picadito. También bacon. Aquí vamos a jugar con los colores para montar nuestra tablita. Y ustedes ya verán cómo eso le va a quedar. A esto le vamos a colocar miel por encima y vamos a jugar con los colores. Así que ya ustedes van a ver cómo va a quedar esta tablita. Así que seguimos con el mango. Y además muy rápido. Como les digo, yo creo que en la casa sí tenemos todo a mano. ¿En cuánto tiempo, Chef Sol? ¿Como media hora? Media hora no, cinco minutos. En cinco minutos, ya usted sabe. Tiene una tablita espectacular que vamos a mostrar un poquito más adelante aquí en el Mangú. Y puede compartir distendidamente sin tener que estar yendo a la cocina a buscar nada. Ahí está todo para su visita, para la familia. Si van a ver series, si van a ver películas, si van a escuchar música. Disfruta el film. Una tablita de la maldad, pongan un plato, lo que ustedes tengan y simplemente vamos a colocar. Además de que entretiene, prepararla. No hay que ir a ningún sitio a encargar, hágala en casa. Hágala en casa, aprenda. Que le va a quedar mucho, mucho mejor. Actualícese como se actualiza un beso. Actualícese en la cocina, señora. Con la inteligencia culinaria. Claro que sí. Bueno, más adelante, en un ratito, vamos a ver el final de la tablita. Aquí con Chef Sol. Chef Sol, ¿tú también haces por encargo la tablita? Claro que sí. Así que a seguirme en las redes sociales, en Instagram, arroba la Chef Sol. O me pueden escribir también por WhatsApp, 809-863-0213. No debo dar ese número con mucha frecuencia, pero esto es un mangú, a que se vale todo. Sí, hombre. Y como se vale todo, es momento de hacer pausa. Pero, pero, queda todo el contenido del mangú. Así que no se me vaya lejos, quédese ahí, cerca del televisor, porque ya volvemos a esta RTVD, a la casa mangucera. ¡Eso! ¡Wow! Yo necesito una mujer, esa viechura, que no se canse de quererme, cantela pura, que me apriete, que me abrace, que me muerde, que me bese, que no tenga, no tenga, no tenga el gusto. Es momento de degustar. Porque no crea ella, que porque está en la cocina, yo no voy a probar esa tabla, porque yo estuve desde cero ahí en esa cocina. Así que Chef Sol, prepárese, que ahí está Denise, pero vamos todos para allá. ¡Ah, pero Alex ya llegó! No, Alex aseguró. ¡Buen tiempo involucrado! No, 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 yo no sé ustedes, yo solo sé que estoy aquí con la Chef Sol. ¡Ay, qué hermosa y deliciosa tabla de picadera! No, la tablita de la maldad es esta. ¡Ah, de la maldad! Pero mira totalmente, porque si usted está allá y no está aquí, esto es una maldad. ¡El equipo, el equipo! Producción, pero pónganme, pónganme la de Peña Suazo como es. ¡Buenas tardes! ¡Muchas mujeres chulas! ¡Pongan la musiquita, por favor! ¡La Peña Suazo ahí! ¡Aquí, haciéndole el sopa! ¡Vamos a ver! Por favor, si lo puedo poner, yo necesito una mujer que se ve chula, que no se alcance de cocinarme. ¡Cándela pura, la bandeja de la amanda, muy bonita que quedó! ¡Mira qué coloritos tiene! ¡Esto se ve bien bonito! Ella va a proceder ahora a ponerle un poco de mermelada por encima. ¡Ay, qué linda! ¡Guau, guau, guau! Señora, una mermelada 100% de fruta, si la quieren aprender a hacer, ya saben, a grabar. ¡Muchas mujeres chulas! ¡Ay, qué rico! Yo necesito preguntarte para las personas que estén interesadas en hacer una tabla. Pero dicen, bueno, yo hoy no tengo tiempo para hacer esto. ¡Naché! Necesito una tabla y necesito otras cosas. ¿Cómo podemos contactarse? Que me escriban, que me llamen, que yo soy una mujer chula, sobre todo 15 y 30, si me hablan de dinero. ¡Mujeres! Sí, tú eres muy chula. ¡Qué bebé! ¡Miren, puede ser! Me gusta porque es que tú le buscas la solución a ti. ¡Ay, yo quiero ya invitar a gente a mi gente a hacer mi semana! ¡Ay, yo quiero ya invitar! ¡Arroba la chula en Instagram! ¡Yo me lo quiero llevar! ¡Arroba la chula en Instagram para que hagan el pedido por ahí! O el número de WhatsApp, le compartí, 809-86302. ¡Miren qué lindo! ¡Mira, Chef! Y para las personas que quieran hacer esta tabla, ¿qué otras formas hay de hacerla? Quizá otros elementos. Pueden jugar con las frutas. Si no le gustan esas, podemos colocarle otro tipo de fruta. Podemos colocar... Los frutos secos también. Los frutos secos que pueden acompañar aquí muy bien. La mermelada la pueden poner en envases individuales para que puedan tener variedad de mermelada. Pueden colocarle miel también al queso, si lo desean. Me gusta, me encanta. Pistachos, galletas, aquí tenemos cacao, almendritas. ¡Miren, pero ya saben qué es lo que más me gusta de todo esto! ¿Qué es lo que más te gusta, Denise? La Chef Sol nos va a estar acompañando fija en la nueva temporada de este mandú de la mañana a partir del 7 de octubre. Gracias, de verdad que sí. Gracias a ustedes del equipo. Y yo voy a estar feliz de compartir con ustedes siempre alguna recetita sabrosa y fácil de preparar aquí mismo para que lo podamos... Maravilloso, maravilloso, Chef. La gente de seguro que en casa igual va a hacer lo propio y no hay que buscarle muchas vueltas, sino que con un poco de creatividad tenemos este tipo de manjar y además que integra a las familias. Con un poco de creatividad y mucho amor. Porque la Chef, a lo que se siente, se nota el amor de la Chef. Como el amor que Manolia le está poniendo en esa bandeja. Yo le pongo muy cerca de Manolia. Esa bandeja de ella. Linda de foto. Mira, está digna de foto ahí, Manolia, ¿eh? Ah, no, también. Es verdad. Ay, no, 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 no. Foto franco, foto franco, foto franco, foto franco. Se la lleve, se la lleve. Señora, disfruta. Sigan disfrutando del mangú. Vamos a comer un poquito. Vamos a una pausa. Ah, perfecto. Venga, vamos. Nosotros vamos a probar un poquito. Nos vamos a una pausa, pero de ahí estamos para ver. ¿Cuándo se va a aprovechar? ¿Va a llover? ¿No va a llover, hermano? ¿Va a llover, hermano? ¿Va a llover, por gorro, por gorro? ¿Qué? 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 ¿Va a llover?